...personales. Aposté al ministro Gonzalo Castillo, que dijo que era mi amigo, que vino y dio primer picazo y me puso a dar primer picazo, que dijo que no se volvía a ahogar una persona más en el río de Hierbabuena, y que no íbamos a comer la guinea, los lechones, los chivos, y lo que hemos hecho es pasar vergüenza. Aunque yo me siento mal cuando no se respeta una autoridad que ha venido aquí, a instancia y solicitud de ustedes, pero también tengo que ponerme en el lugar de la comunidad, y no tengo que hacerle un drama a nadie. Si faltaran 15 días para las elecciones, lo dice porque son las elecciones, si yo fuera un bandido no hubiese venido porque yo gané. Yo estoy aquí dando la cara, pero la estoy dando por Danilo Medina, que es un hombre serio, y que cumplió, porque aquí todo el mundo sabe, que para que una obra tenga dinero en el presupuesto, lo dispone el presidente, y hay cuartos en el presupuesto, que son cuartos de la gente del pueblo de Atomayor, de la gente de Hierbabuena, y de la gente de la carretera Atomayor al puerto. Ahora hay que pedirle cuenta a ese ministro, que ahora para colmo apiga al presidente de la república, vaya usted a ver. Hay que pedirle cuenta, hay que pedirle cuenta, porque nosotros los funcionarios, y los políticos de Atomayor, somos los que estamos pagando los platos rotos de la irresponsabilidad del ministro de la república, que repito, el problema más grave no es que no hayan hecho las obras, el problema más grave es que no hay un canal. Miren, yo acabo de llamar, y lo voy a repetir, ojalá que la prensa lo pase eso, yo acabo de llamar a uno de los hombres más influyentes del gobierno de Danilo Medina, a José Ramón Peralta, que tuvo la gentileza de contestarme la llamada, y ustedes lo escucharon, esto no es un drama, contestó la llamada porque da la cara por Danilo, no así Gonzalo Castillo, que ha actuado como un irresponsable.